Mañana hemos hecho un recorrido aéreo junto a equipos especializados de la Fuerza Aérea Hondureña asignados a la base aérea de Ranga Costa Mejía, aquí en la capital de la República, después de este cocilio que se ha registrado en la zona de La Tigra, en los alrededores de la zona de La Tigra, donde un incendio que duró 27 horas, en la primera oportunidad estamos hablando entre lunes y martes, una vez que lo lograron apagar los bomberos, el C9, el COPECO, los lugareños, pues ayer se volvió a reactivar y quemó otra gran cantidad de hectáreas. Hasta el día martes se habían constabilizado alrededor de unas 450 hectáreas que se quemaron de bosque en esta zona cerca a la biófera de La Tigra, toda esta zona que ha sido completamente afectada y que la Fuerza Aérea ha empeñado también sus recursos humanos y técnicos para poder combatir y unirse a este trabajo que hacen los bomberos, los de los parques nacionales, los de COPECO, el C9, y todos los equipos que están involucrados en esto de los incendios forestales. Ayer eran llamados de auxilio que hacían las autoridades para tratar de controlar este incendio. Se ha llegado a la medianoche, lograron controlarlo, pero la magnitud del incendio ha sido completamente exagerado y lo que podemos observar ya con este reconocimiento aéreo y que la Fuerza Aérea está también trabajando en terminar de apagar porque, como decía el teniente Cristian que se veía ayer, sí lo controlamos, lo apagamos en su totalidad, quedó liquidado, pero hay unos troncones que todavía quedan con brazas, con llamas, y eso puede reactivar el fuego porque queda todavía más el viento, eso hace que el fuego se pueda revivir y comience nuevamente. Necesita que haya una buena vigilancia en todo este sector, aseguran que ya está identificada tres personas que supuestamente fueron los que le prendieron fuego a esta zona de la Tigre, Trigo, en este sector donde se ha quemado. La Fuerza Aérea todavía esta mañana que hemos hecho este recorrido, este reconocimiento, pues han trabajado con los BAMPFAC para tratar de extinguir en su totalidad el fuego. La Fuerza Aérea todavía puede observar el personal que está trabajando, sabemos que toda la gente de Cuerpo de Bomberos se han multiplicado para tratar de controlar este incendio. Gracias a Dios se ha controlado, pero se necesita que haya más vigilancia, aunque la Fuerza Armada tiene al personal del C9 controlando, hay varios batallones, pero igual que el personal de parques nacionales, pero que el pirómano, el pícaro, siempre le juega la vuelta y cuando nos acordamos es cuando le prende el juego. Son personas que muchas veces hacen algunas rondas, pero que no son lo adecuado o lo que deberían de ser las rondas para poder quemar una zona que necesitan para después hacer una ciencia. Son situaciones que esto se debe de evitar. Ustedes, a través de las imágenes de José Oseguera, han podido observar cómo quedó este sector. Son cientos y cientos de hectáreas que se han quemado. No saben cuánto tiempo le va a llevar a las autoridades a hacer una cuantificación de todo el daño ecológico que ha causado este incendio forestal aquí en esta parte alta de la capital de la República. Realmente las autoridades de la alcaldía pedían al Congreso Nacional que se enduren las penas para... ...una situación muy triste, lamentable, la que hemos vivido los últimos tres días aquí en la capital de la República. Imágenes aéreas que son elocuentes de todo el daño ecológico, el ecocidio que se ha registrado aquí en la zona de amortiguamiento. Gracias a Dios, es decir, el alcalde, el informe que él tiene y como se podía apreciar también, no dañó la parte del núcleo de la tigra, toda esa zona, sino que fue alrededor, espero que sí son cientos de hectáreas las que se han quemado en este sector. Así que con estas imágenes ustedes pueden apreciar que realmente da tristeza lo que ha pasado. Eso da indignación también porque hay que invertir una gran cantidad de dinero solo para mover estos equipos aéreos que podrían estar haciendo otro tipo de trabajo, pero que cuando dan este tipo de emergencia hay que utilizarlos también. Así es que las autoridades nos imaginamos que en el transcurso del día tendremos algunas declaraciones, reacciones, conferencias de prensa para establecer a ver cuáles son los daños o qué cantidad de hectáreas se han quemado aquí en este sector de la tigra. Por el momento es lo que le podemos informar nuestro reconocimiento aéreo y este trabajo de liquidación en su totalidad de este incendio forestal por parte del equipo de la Fuerza Aérea Hondureña que el vicealmirante José Jorge Cortín Aguilar y el general también Serrano, presidente de la Fuerza Aérea han establecido para que se termine de liquidar este incendio forestal ya con el FANVIVAC que es más efectivo para poder entrar a la zona donde los conferos, el C9, los de COPECO, los de los parques nacionales no pudieron llegar para terminar de liquidar. Por el momento lo que le podemos informar a esta hora de la mañana, hoy jueves santo, cuando mucha gente debe estar disfrutando de las playas, otras descansando, pero lo que nos corresponde es estar trabajando y informando de lo que pasa pues aquí usted lo puede observar a través de HCH Televisión Digital. Junto a José Oseguera, que es todo el equipo de la Fuerza Aérea Hondureña de la base aérea Hernán Acosta Mejía.